Mi amor En medio del corazón Te voy a curar con otros amores Los males que por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco Te puedo echar al olvido Ay, 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 ay Tendrás que llegar el día Que sin consideración te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Y andale chaparrita Acuérdate del oso, mija Bien, ay, aquí tú también me quisieras Malaya, pero eso no puede ser Me ves como si estuviera Me ves como si estuviera Pegado en una pared Amor lo tengo clavado en el alma Pegado como una calcomanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Pensar y amar todavía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tendrás que llegar el día Que sin consideración te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías